¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo siempre, ¿no? Llegando con música, bailando, bien sexy ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo del Prado Y obviamente estoy esperando una cancioncita para bailarles antes de empezar este episodio de Rodolfo del Prado Pues que el día de hoy he venido con una camisa ¡Ay! Claro que sí Hay seguidoras dentro de esta plataforma Que les encanta y tengo buenas noticias para alguna persona, ¿no? Que es que me piden algo y lo voy a cumplir Obviamente Primero Hay que bailar Y cuando, pues, tú bailas El público, que es lo más sagrado que está en esta plataforma Se deleita Porque yo soy Rodolfo del Prado ¡Ah! ¡El loco! Eso, vamos a bailar Vamos a bailar primero, ¿ya? ¡Música! Tápese los oídos, ¿ah? Esa parte me gusta, va Todos los montongos Eso, dale Rodolfo del Prado ha venido el día de hoy Para tratar de robarte una sonrisa Para divertirte en esta plataforma que ha sido creada Con mucho cariño para ti Y con mucho, por supuesto ¡Amor! ¡Eh! Eso, dale Va, va, atrás, pa'lante Chico, 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 chico Vamos a bajar un poco del volumen Y quiero decirles ¿Cómo están, mis queridos amigos? Esperando que todos ustedes estén bien en sus casas Hoy es sábado Y me imagino que sí es sábado Todos ustedes están en casa súper contentos Porque están viendo qué cosas es lo que van a hacer Y cómo van a pasar, pues Este fin de semana, ¿no? Obviamente Divirtiéndose con toda la familia en casa Mi nombre es Rodolfo del Prado Para todas aquellas personas que entran Por primera vez a esta plataforma Que la he creado con el fin Siempre, como siempre les digo De robarles una sonrisa Y tratar de comunicar las noticias del mundo Del espectáculo Y de la farándula, pues Como realmente se debe de decir las cosas, ¿no? Aunque a veces creo que me paso un poco de la raya Pero, ¿qué podemos decir, pues, amigos? Porque yo no puedo con mi genio Y con esa canción Que prácticamente me caracteriza Después de haberle hecho el baile, pues De la grulla Quiero decirles que tengo una noticia Para todos ustedes Que me están pidiendo por medio de la plataforma Y quiero también comenzar, pues El día de hoy Con mucha alegría Y con mucho entusiasmo Porque yo soy Rodolfo del Prado Y si tú estás allí Mirándome, pues, por esta plataforma Quiero invitarte primero A que te suscribas a mi canal Acciones la campanita Y comiences, pues A darle un like Siempre Porque de esa manera Rodolfo del Prado Está contigo Que compartas Y que lo más importante De todo esto Que puedas apoyarme Con los comerciales Para que el video, pues De esa manera Me vas a apoyar Quiero decir una cosa acá Vamos a bajar un poco de volumen Porque es importante Lo que vamos a hablar El día de hoy Y quiero decir, pues Algo muy importante Y eso sí Tengo que empezarlo Desde ahorita Porque me parece Que no lo puedo dejar pasar Para el último No Ahorita tengo que Comenzar a decirlo Quiero aprovechar Esta mañana ¿No? Para mandar Un saludo muy especial A María Pana El día de ayer María Pana Me escribió Y me dijo Rodolfo ¿Cómo estás? Obviamente Que yo le contesté Le dije que estaba muy bien Y María Pana Me pidió Un saludo muy especial Para Elisa Gómez ¿No? Que está cumpliendo años Y yo el día de ayer Obviamente Por obvias razones Porque lo que yo toqué El día de ayer Fue Lo que le ha pasado A Stefi O Stephanie Aquella peruana Que ha sido Pues prácticamente Golpeada duramente ¿No? Por un mexicano Actor Y por ese motivo No pude tocar El saludo Y desde acá Quiero mandarle Un saludo muy especial Pues A mi querida Elisa Gómez Que cumplió años El día de ayer Terminando Le cantaremos Las mañanitas Y así pues Habré cumplido Con este maravilloso Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Mi querida Elisa Gómez Y el día de hoy Se han visto Que he venido Vestido de camisina Y obviamente Pues Vamos a empezar El día de hoy Eso era lo importante Que tenía que decirlo Porque yo El día de ayer No lo llegué a decir Y quiero empezar Cambiando de música A comenzar a hablar De nuestra querida amiga Ay Mi amiga La Chaupil Ay santo Dios Mis queridos amigos De todo Estados Unidos Y de todo México Tengo noticias Para ustedes El día de hoy Sí Claro que sí Noticias A lo largo A lo largo de todos De todos estos días Mis seguidores Por medio de esta plataforma Ay me pica un poco Un poco Me pica un piojiño ¿Alguna vez les ha pasado eso? Pues déjenme decirles Que a mí sí En una oportunidad Me picaba la cabecina Y me rasqué Y había un piojo Y así peladito como estoy Pero en fin Este Quiero contarles algo Muchos de ustedes Mis suscriptores Y mis seguidores Me han estado pidiendo La entrevista A Carolina Sandoval Pues Y yo quiero decir Una cosa aquí Que yo La entrevista No la había Este No la había dado Ni nada por el estilo O no la había solicitado Mejor dicho Porque he tenido cosas Que hacer con respecto Al tema del trabajo Y me ha tenido muy ocupado El día de ayer Pues Salí a mi plataforma De Fanspage Y también de Instagram Para pues Conversar un poco Con mi público Y más o menos Sobre el tema Y quiero decir Que pues El día de ayer Le mandé El famoso correo A Carolina Sandoval ¿No? Y le dije lo siguiente ¿No? Se lo voy a narrar Ahorita aquí A ustedes Hola Carolina Sandoval Espero que tengas Una linda tarde Ay yo claro Bien diplomático siempre ¿No? Mi nombre es Rodolfo del Prado El hijo Del rey Aquel youtuber Obviamente ¿No? Que te escribió Para coordinar Que te escribe Para coordinar Aquella entrevista Que aceptaste Cuando transmitir Cuando transmitirás Uno de tus programas En vivo En tu canal De youtube En Carol Y su faja Ya que tus seguidores Y los míos Lo están pidiendo Y cuando el pueblo Habla Es porque Es la voz De Dios Eso es lo que le digo Dentro del correo Espero unas respuestas Para hacer las coordinaciones Respectivas Y cumpliendo Con lo dicho Aquí está el correo Que le envío yo A Carolina Sandoval ¿No? Y lo muestro Ante la cámara Y le digo lo siguiente Atención Quiero decir el correo Paracaro24sandoval Arroba iCloud ¿No? iCloud Punto com Ese fue el correo Donde yo mandé A los dos minutos De haber escrito Este correo Ella Pues Me responde Digo yo Ella Pero quien sabe No era ella Sino Su manager Que viene a hacer lo mismo ¿No? Ella o el manager Viene a hacer lo mismo Porque el manager Obviamente Le maneja todo Absolutamente De todo Venos al marido Pero el manager Maneja todo Entonces me contesta Y me dice Hola Y lo voy a leer tal cual Uy se alegró De escucharme De leerme Me dice Hola Rodolfo Oh su madre Que alegría Así genero Yo genero esas alegrías De las personas Me dice ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Oh my god Le dio gusto saludarme A mi querida amiga Por otro lado Por otro lado Me dice Pues claro que sí Oh santo dios Ella claro Cuando se sabe Cuando yo digo Ay que no se que No se cuanto Claro que sí Entonces ella dijo Claro que sí Entonces me dice La semana que viene Está bien Tipo jueves ¿No? O sea que el jueves Supuestamente La entrevista Se va a dar De donde me escribe Ella de su iphone ¿No? Porque acá figura Que es de su iphone Vamos a ver ¿No? El correo me equivoqué Pero si el correo Pues Carolina Sandoval ¿No? Es Caro24 Sandoval Arroba iClub O iClub iClub iClown Punto com ¿No? Entonces pues Yo Le escribo Como respuesta Y le digo Excelente ¿A qué hora del día Pues se puede realizar Pensando Que yo estoy en Perú Y tú estás En los Estados Unidos? Y aquí está el correo Que yo le envié A ella Como prueba De que efectivamente Pues la entrevista Está en un proceso Que se va a dar En estos días Y en el cual Ustedes Desde allí Desde esa plataforma Lo van a poder ver Solamente Habría que definir ¿No? Si va a ser En Instagram O va a ser Por mi canal De YouTube Vamos a ver En cuál de las dos plataformas Obviamente Yo ya me salí De internet Y no sé Cuál es la respuesta Que si es que En algún momento Ella me respondió Y el día de hoy Pues Mis queridos amigos De toda Latinoamérica Incluido México Y los Estados Unidos Que están todos En el mismo continente Ay a veces Me sale lo de la chompi ¿No? Pero ¿Qué podemos hacer? Yo no puedo Con mi genio Y cuando no puedo Con mi genio Pues así son las cosas ¿No? Vamos a comenzar A desmenuzar Lo que ella ha hecho En el transcurso De la semana Y que muchas veces Pues no resulta Siendo consecuente Con las cosas Que ella dice Y ustedes saben Como yo le tengo Mucho cariño A mi querida amiga La chompi Yo le dedico Los fines de semana ¡Claro! Porque la gente Chompi Te digo una cosa La gente En sus casas Le encanta Saber Los fines de semana Cuando están En su cama Bien echaditos Y dicen Ay ¿Qué va a pasar El día de hoy? Qué aburrido Ver pues Todo el tema Del mundo El espectáculo Lo que es lo mismo Lo que es lo mismo Es lo mismo Entonces mejor Hay que saber De la chompi Y obviamente Esas personas Me ven a mí Quiero decir Que Quiero decir pues Que ella Pues el día de ayer En el trasnocho Salió con su esposo Aquel hombre Que todo el mundo Pues Le está comenzando A agarrar un poco De antipatía Y también hay que decir Pues que el esposo De ella Está haciendo Tanto mérito El hombre Hoy porque Sabemos claramente Que él es su productor Y cuando sabemos Que es su productor Pues sabemos Que todas las cosas Que se ven dentro De la plataforma De ella No solamente son Ideas de ella Sino también Son las ideas Del ingenioso Productor De Y salió diciendo Pues Que él era el esposo De una famosa Obviamente Ella pues Salió A arreglar El problema Porque ese es un problema Famosa Podría ser Talía ¿No? Famosa Podría ser Pues este ¿Quién? Nadine Heredia La esposa La esposa De Humala El ex presidente De la república Yo sigo con el libro Acá Pero si salen las cosas Cuando son así Grabadas Si salen Este Por otro lado Pues el esposo Ella salió diciendo Dentro de su plataforma Que Su esposo Es Su Cómplice Y de verdad Yo quiero decir una cosa acá Todos los esposos Y todas las esposas De todos nosotros Y nosotras ¿No? Que es lo mismo Son Son cómplices ¿No? Son cómplices De cada cosa que hacemos Pero Por ejemplo Si tú quieres comprar un televisor Entonces resulta que el esposo O la esposa Termina siendo un cómplice Y con cada cosa Que tú hagas dentro de tu casa Y de tu vida Pues Termina siendo cómplice Eso No es ninguna novedad Para eso son una relación Para eso Es tener una pareja Pero una cosa muy diferente Es ser cómplice Y hacer el ridículo Dentro pues De su plataforma De ella ¿No? Tratando a él Como loco Tratando de subirle El vestido A la pobre mujer Ay santo Dios Que pena me da tu vida Nick ¿Dónde está Nick? A ver En la casa Ay Nick Que pena me da tu vida Reacciona compadre Reacciona ¿Vas a reaccionar o no? Ay no Lo tiré por allá Por atrevido Ay santo Dios Pero en fin El hombre no reacciona Ni por error Entonces termina siendo El cómplice de ella Y yo digo ¿No? Hombre que se respeta Como siempre lo digo Este Uno es cómplice De algunas cosas Y de algunas cosas no Que ridículo Se le ve al tipo este Tratando de subirle Subirle el vestido A la pobre mujer Quiero decir también Que pues Él no tiene gracia Porque lo puso ella Como presentador Lo puso como presentador Y le dijo Vamos a tener acá Pues el cómplice ¿No? Y el presentador Del programa del día de hoy El hombre no ata Ni desata Santo Dios Como Dios Ay padre santo Oye Yo creo Este Mi querida Chompi Carolina Sandoval Yo creo Que pues Este Mejor te hubieras casado Conmigo Mija Porque yo te hubiera dicho Damas y caballeros Desde el mágico mundo De Disney Presentamos A nuestra querida Única presentadora De esta noche Aquella mujer Que inspira A otras mujeres Aquella mujer Que es el ejemplo A seguir Oh my god Aquella mujer Pues Que saca chispa Cada noche En el trasnocho Y así yo te hubiera presentado Damas y caballeros La única La incomparable Y la sensacional Chancholina Y tú hubieras entrado Bien regia Y oriunda Pero pues Y hubiera dicho Ay mi amorcito Rodolfo del Prado Entonces yo hubiera dicho Ay Sejando pecho No Pero el otro Sale así No Ay mi amor Caballeros La bombosa La bombosa La bombosa Que patético El hombre Pero él encanta Ay si claro A él le encanta Porque ellos dos Se sientan ahí A verme A mi no me vas a decir Que no Se sienta Y me comienza a ver Pero en si Vamos a avanzar Porque no se nos corta Esta toncera Que a los 32 minutos Se corta Por otro lado Pues Sale como presentador Pues no Y yo quiero decir Una cosa acá Que feo Porque ella puede hacer Con su vida personal Lo que se le da la gana Eso está bien claro Y ella lo ha puesto También bien claro Pero cuando yo Por ejemplo Y quiero dar un ejemplo Aquí Yo me voy al cine Yo me voy bien Campante Con mi canchita Por cor Comiendo Al cine En eso Que me ha pasado Adelante mío Hay una pareja De novios Que está Que se agarra Y está Que se papachean Uno con el otro Espérense un 5 Ahorita vengo Entonces Te vas al cine Y estás en la cola Y cuando comienzas A estar en la cola Están las dos Las dos parejitas La novia Y el novio Así está Ay amor Vamos a ir al cine Y de repente En esa cola Comienzan así Entonces tú Pues Obviamente Vas a sacar Esta solcera Tú que estás ahí Le dices Un momentito Señores ¿Qué cosa le pasa A ustedes? ¿Por qué no se van Al hotel Y comienzan A hacer esta estupidez Delante de todo El público Que está acá Y los mandas Prácticamente Pues hacia el chuculún Allá al hotel ¿No? Y comienzas a decirles ¿Qué cosa tiene usted? Y un sinfín De cosas más Pues Dentro de esta Plataforma Ellos dos Se comienzan a dar Una serie De caricias En doble sentido Que no tendría Necesidad De llegar A eso Y realmente Eso pues Hace De que la gente Comience a decirle A esta mujer Una serie de cosas Y ella no es Consecuente Porque después Se comienza a pelear Con todo el mundo Dentro de esta Plataforma Y acá quiero decir Una cosa Quiero decir una cosa Ay Madre Santa Este señor Nick Hernández Pues Déjenme decirle Que debe estar Muy agradecido Haber conocido A Carolina Sandoval ¿Y por qué lo digo? Porque si tú No hubieras conocido Aquella mujer Con la crisis Que tiene Venezuela Y todo lo demás Lo más probable Pues es que Te hubieras estado Muriendo de hambre En Venezuela Con toda esta crisis O de lo contrario Haber migrado A otro país Y tener Estar desesperado Buscando un empleo Pero bueno Dale gracias A Carolina Sandoval Porque Carolina Sandoval Que tiene Casta Comida Y todo lo demás Gracias a ella Que es una mujer Hay que decirlo Trabajadora Emprendedora Y que ha logrado Con esfuerzo Las cosas que Pues ha logrado En su vida Pero al fin Y al cabo Pues no dejas De ser un ridículo ¡Ay mira que te estoy De tu lado Trátalo como te da la gana Estás en todo tu derecho Porque estás pagando Para eso Y él tiene que quedarse Callado en la boca Y no decir Absolutamente nada Y algunas personas Dicen No él es víctima De víctima No tiene nada El otro Le gusta Las cosas rápidas Y fáciles Y claro pues Si les pone A la mujer A todo pues Lo que vemos En esta red social Quiero decir Otra cosa Que él Ni siquiera Tiene un buen gusto Para vestirse Y por qué Lo quiero decir Porque la otra Lo manda a sacar Un saco Él se va bien Orundo A sacar el saco Y a la hora Que saca un saco Saca un saco Que ni siquiera Combina Con el vestido De ella Y yo desde acá Quiero decir una cosa Tantos años Pasando por la alfombra roja Donde pues Eras un bulto Allí Para que ni siquiera Sepas Que el saco O la ropa Tiene que coordinar Con el vestido De ella ¡Ay santo Dios! Ni para eso Tienes talento No has aprendido Absolutamente Nada de la vida Y mucho menos Pues De la vida glamurosa Que en algún momento Ella te dio a ti Pobre infeliz ¡Ay claro! Por otro lado Que acá ya viene Lo más escandaloso Ella se puso La cadena del perro Por eso cuando yo La parodio Me pongo la cadena Del perro Porque pues Ella dijo bien claro Que era un perro Pues no Podría decírselo O no sé ¡Bobby! ¡Like! Ven Besito Faltaba solamente Faltaba eso Y con eso Completaban todo Pero en fin Por otro lado Esa semana Nosotros hemos visto Que ella Se ha hecho Un tatuaje ¿No? Un tatuaje ¿En dónde? En las nachas Un tatuaje En el toto Un tatuaje En las cuatro letras Y yo quiero decir Desde acá No pudiste Encontrar Un mejor lugar Para hacerte Un tatuaje Donde representas Prácticamente A tu familia ¿Ah? Y ella A la hora Que se hace El tatuaje Ella ¡Qué manía De mencionar A Dios! ¡Santo Dios! ¿No? Todo sea por Dios ¿Qué tenía que ver Dios Entre tus cuatro letras? No tenía nada Que hacer allí Ni ver Allí estabas tatuando Los nombres De tu papá De tu mamá Y de tus dos niñas Y quiero decir Una cosa Qué mal gusto Para tatuarse Los hijos De toda una familia Allí Fácil lo pudiste Haber hecho Aquí en el corazón Y hubieras puesto Todos los nombres Y eso representa Que tus hijas Son importantes Para ti Igual tu mamá Y tu papá Lo que tengo Que rescatar A todo esto Que ella No se tatuó El nombre Del marido Y yo siempre He dicho En esta plataforma Que nunca te tatúes El nombre del marido Por la simple Y sencilla razón Porque tu no sabes Si vas a durar Con esa persona Para toda la vida A no ser pues Que tu tengas Un hijo Que se llame Nick Pero como tu ya Estás pasada En caldos Y en años Entonces va a ser Bien complicado Y bien difícil Que tengas A no ser Que quieras adoptar O puede ser Que también pues Un vientre de alquiler Oh my god Oh si Santo Dios Si ella dice Que linda se ve Entonces yo también Puedo decir Que linda me veo Santa Dios Cristo Quiero decir Otra cosa Acá Si te quieres tatuar Yo no sé Si en el cuerpo En alguna parte Del cuerpo Tendrás El tatuaje También de tu marido Pero quiero decir Que si te lo tatúas En algún momento Predeterminado Pues puedes poner Nick Allí En cualquier parte Acá en el seno No sé Donde tú quieras Pones el nombre De tu esposo Y te compras Un perro Cuestión Que cuando Se separen Si es que algún día Se da Porque el matrimonio Es para toda la vida Agarras y dibujas Un perrito abajo Y dices Que tú Que te hiciste El tatuaje Porque tu perro Se llama Nick Y de esa manera Como que pasas piola ¿No? Un poquito así Pero en fin Vamos a seguir Por otro lugar Pues Te pudiste haber puesto Pues el nombre De la familia O los corazones De la familia En otra parte Del cuerpo Yo digo Cuando vas Al baño Y coges papel higiénico Y te pasas Por el toto Y la embarradera viene ¡Ay! Santo Dios Que feo Que el nombre De tu mamá Y de tu papá Y de los otros niños Se embarren Llenos de pues De pupú Hay cosas Que no puedo decir ¡Ay! No Me parece a mí Y esa es mi opinión personal Que feo lugar Para ponerte el nombre De tu familia La verdad que sí No sé La verdad Pero en fin ¿No? Cada quien Pues Se pone el tatuaje Donde le da la gana Por otro lado Ella mete A su cama Porque yo creo que Bueno Meter a tu cama Pues Es un poco complicado ¿No? De repente La pollería Norkis Ha llevado Todos los sácaros De su cama A tu cama ¡Ay mamacita! ¿Cómo se te ocurre Meter a esa mujer Dentro de tu cama? ¡Santo Dios! Dime Con quién Te juntas Y te diré Quién eres Dime con quién Te juntas Y te diré Quién eres A ver Con respecto A esta mujer Que hace un tiempo Atrás Denigró A dos personas Pues ¿No? Indigentes No A una señora Indigente En un lugar De comida rápida Quiero decir una cosa Esta mujer La pollería Norkis ¿No? ¿Y por qué le digo La pollería Norkis? Porque aquí en el Perú Lo pueden googlear Hay una pollería Que se llama Pollería Norkis Y por eso se ganó La apelativa pulsa Ella pues Está Santo Dios Yo he estado investigando Y hay una periodista En los Estados Unidos Que habla muy feo De ella Mejor dicho Habla la verdad Según la periodista Entonces yo digo Carolina Sandoval Que Cuidado Mi amiga Dime con quién Te juntas Y te diré Quién eres Y esta hipócrita De la Norkis Pues De la pollería Norkis Porque tiene cerebro De pollo ¿No? Sale a hablar De cosas Que realmente Me paran Los cabellos Del cuerpo Porque ella dice Ay, ella se cree Bien humilde La bataclana Las dos bataclanas Se juntaron En una cama Bueno Yo lo vi al esposo De ella ¿No? El mangonzazo ese Un poco incómodo Ahí Porque la otra Media como que Lo cogía del brazo Y así ¿No? Y pues La otra miraba así Como que Pero así miraba Pero en fin Quiero decir Aquí pues Con tanta ¿Se acuerdan ustedes Que esta de la pollería Norkis Denigró a una mujer Indigente Y se comenzó a burlar Con el maridazo Porque eso lo tenemos Grabado en el cerebro Y no nos podemos olvidar Jamás en la vida Porque esta piraña No nos puede A nosotros engañar Y quiero decir Aquí algo A ver Atención con el público Quiero decir Pues En el mundo Hay tanto venezolano Que está pasando Las decaí Y que se ha regado Por todo el planeta tierra Entonces Que una mujer Como ella Salga En una plataforma A burlarse De una mujer Indigente Juntamente con el marido Porque hicieron Estar Ni lo pueden buscar Ustedes allí Cuando la Norkis La pollería Norkis Se burla de esta señora ¿Cuánto venezolano Yo por la calle Aquí en Perú salgo Familia se entera Pidiendo limosna No teniendo que comer Y esta mujer Burlándose De aquella mujer Indigente Que pedía limosna Eso la pinta A esa tipa De cuerpo entero Y realmente Me causa repulsión Y náuseas Tú Pollería Norkis Cerebro de pollo Ay Ay Qué horror Me imagino Quien estaba grabando Pues Toda esta parodia Que estaba haciendo La chancholina Debe haber sido El misterioso Nick Claro Pues no Ay Dios mío Qué horror Y el día de ayer En el trasnocho Darón a entender Que eso había terminado En otra cosa Oh my god Sabrá Dios Quien terminó Esa situación Ay Busca bien a tus amigos Mi querida amiga Dime con quién te juntas Y te diré Quién eres Dime lo que posteas Y te diré Quién eres Dime lo que haces Y te diré Quién eres Dime lo que escribes Y te diré Quién eres Y todo lo que termine Eres Ay Santo Dios Ella es un caso Si no existiera Ella son míos ¿Qué sería de mí? Ay Cortemos un ratito Vamos a ver Y hay momentos Que yo corto Porque quiero ver Cuántos minutos me quedan Y los lentes no me ayudan Para terminar Y para ponerle la cereza Al pastel Quiero decir una cosa En el almuerzo con Caro ¿No? Ella sale El día que hizo El programa de los muertos Y ella comienza A embutirse la comida Qué rico comía Ella la verdad Adoro las arepas Y las cosas que hacen En Venezuela Que son muy ricas Ella se embutía Todo en un solo plato Y después de todo Lo que se embutió Ella dice ¿No? Que las personas Que la ven Y que la critican Le van a decir Cerda O le van a decir Chancholina Ay santo Dios Como ella Ay mamacita linda ¿Hasta dónde ha llegado? Ella lo hace Obviamente Pues para que nosotros Nos aburramos De decirle Chancholina Por eso se vistió De los tres chanchitos Y diga No con esto Voy a eliminar Cualquier comentario Y no puede ser Tenemos que continuar Hasta el final Claro que sí Y obviamente Pues ya nos comenzamos A despedir Con la canción Prácticamente Que a mí Me caracteriza Dentro de esta Plataforma De Rodolfo del Prado Donde yo he llegado Aquí pues A robarte una sonrisa Y quiero pues Habiendo terminado De hablar de mi amiga La chancholín Quiero pues Dale la chompira También yo tengo Que completarlo ahí Quiero decirle Quiero mandar saludos Antes que se me corte Quiero mandar saludos A Gabriela A ver Atención A Gabriela Blancau ¿No? Blancau Gabriela Blancau Se ha convertido En mi fan destacado Gabriela Blancau Gracias Por ser mi fan destacado Y por haber compartido Muchos episodios De Rodolfo del Prado Me imagino yo Dentro De sus plataformas Así que Gabriela Blancau Desde acá Te mando un corazón enorme Para ti con mucho cariño De Rodolfo del Prado Quiero mandar también Saludos Para María Pena Que cumplía Cumpleaños Alguien especial Dentro de su entorno familiar A Elisa Gómez Gracias Por verme Dentro de esta plataforma Que debía obviamente El saludo También quiero mandarle Un saludo bien grande A Carlos Chan Carlitos Chan Un abrazo fuerte Para ti Con todo mi cariño De Rodolfo del Prado De Lima, Perú Que te saluda Con mucho cariño Para ti Y también A pues obviamente A Antonia Valle Que compartió Uno de los episodios De Rodolfo del Prado Dentro de su plataforma A Glenda Torres Y obviamente No puedo irme Sin compartir esto Con María Hernández Mi amiga Mi pata Mi cápsula Que vive en los Estados Unidos En Florida Y quiero mandarle A Mulán Su gato Mulán Acá Rodolfo del Prado De Lima, Perú Te mando un abrazo fuerte Mi gatito lindo Y hermoso Con mucho cariño Y obviamente Antes de despedirme Quiero Cantar Las Mañanitas Brevemente Pues A esta persona Que cumple años A Elisa Gómez Quiero mandarle Pues una cancioncita Así Estas son Las Mañanitas Que cantaba El Rey David Por ser el día De tu santo Te las cantamos A ti Despierta Elisa Despierta Mira Que ya amaneció Ya los bajarillos Cantan La luna Ya se Metió Elisa Gómez Feliz cumpleaños De Rodolfo del Prado Y me despido Diciéndoles A todos ustedes Que en la vida Absolutamente Todo Es actitud Que pena de dos Termina siendo Menos atroz Y me despide ¿Quién? Rodolfo del Prado Por supuesto El hijo Del rey Nos vemos Bye bye Hasta la próxima Bye Chao amigos